Música Hola, buenos días mi gente Nos encontramos aquí en la casa Hoy domingo 22 de septiembre de 2024 Estamos celebrando su cumpleaños de mi papá Gerardo Juárez Lucero Saludos para todos Música Se hizo chiquito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver También tú pedías mucho, este, cusquear Ya pide Ni escucha y ni habla, dice Otro que daba vuelta, dos cincuenta ese Ahorita te lo mandamos por el WhatsApp Ajá ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno Ahí este Órale pues, muchas gracias Cuídate mucho Dale pues, ahí estamos Está filmando Él está trabajando Va a vender la película, dice Es que está comiendo, no puede hablar Sí, también Ahorita los agarraste mero en la hora de comida Mira, aquí está el heredero ¿Cómo se dice? Mira Chachetitos Chachetitos Mira A ver, ¿cuándo me vas a mandar tío? Dice Chino Chachetes ¿Te hablan? Chachetitos Chachetitos ¿Está bien atento? Ajá Está bueno Sí Espérame, ahorita te lo, ahorita te lo paso de Para que hagas un discurso completo Híjole ¿Todo bien lo camino a sala? Ya, ¿por qué quieren nada? Gracias, carnal Gracias por todo Está bien, está bien Pues sí A ver si engordan un poquito más O sea, que sea con puro maíz Pollo Nada más A ver, va a que engorden un poquito Sí, gracias Cuídense mucho también ustedes Sí, gracias Ajá Bueno, estamos pendientes Y aprovechen un rato con papá Claro que sí Ajá Bueno Todos cuídense mucho Y gracias por la compañía papá Y gracias por todo Gracias, carnal Igualmente Cuídense Hasta luego Un abrazo para todos Y cuídense mucho Gracias Gracias Igualmente Sí, ahí te hablo Más tarde Vale, sí Así lo hacemos Vale, sí Gracias, carnal Gracias, carnal Gracias, carnal Gracias. 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 ¿Estamos sabrosos los tamales? Estamos sabrosos los tamales. Ahí le mandamos unos. ¿Están buenísimos? También había tamales. Estamos despejando el cumpleaños de mi papá. Estamosendo hablando de un asiento. 84 años. 89 años. ¿Quien estoy hablando? ¿Ahora te viene? ¿Quién sabe? Perdona. ¿Quién está hablando? Tiene razón. Ah, para que no dé el sol aquí. ¿Por qué es donde también? ¿Quién es el teléfono? Le voy a bajar yo ni... A ver que... A ver que... A ver que ya hables contigo. Ay, ya te vienes, pasa. Pásate para ahí. ¿Quiere? Ahí sí. ¿Qué hace? Anda dejando aquí. No hay lugar para... Ahí está. Pero va a querer que el madre llegue. Pero quiere aquí medio y fuera. No, no te cambiaste. Ay, está hermosando. Está hermosando. Estás hermosando, mamá. Yo pienso que antes de nuestra vida fue... La generación de hierro, ahora ya son de cristal, ya no, lo regañas y ya no va. ¿Quiere ir a la casa? ¿Un día va a trabajar más? ¿Pero dónde lo moviamos? ¿Tu piernita? Pues ya era una movida, era la mentalidad de ser humano, es cuando eres responsable y que regañas a tu papá, no, pero no lo puedes buscar. ¿Y vuestras ropas? ¿Tu ropa? ¿Tú picas en esto? ¿Tú picas en esto? Sí, chingaba el maestro, llegaba a una casa, otra madrita. Y compara de CIRGUELA, de Bernardo nos daba, el maestro. Estaba un macho peado, clenecho, 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 clenecho. ¿A quién recordar? Dice este... ¿Vinieron? Ah, fue para ver quince años. Ah, sí, dice, me vinieron a hablar para chamelar. Le digo, ¿se equivocaron? No, porque estoy chimuelo, que estoy... Estoy chamaquito, sí, ya estoy grande. ¿Qué? Acaso no mal que la noche sea para ti. Y para nosotros ideal, casi nadie quiere beber. Casi... Oh, ya estamos debiendo... Ahem... Ay, por aquí, por aquí. Y para allá. Sssss, por aquí, por aquí. Ahí viene Pedransfante. Yo no lo veo Con mucho gusto para la del salto Un pedrito es cumpleaños Bueno es igual Ay les van las nochesitas de los 20 en que momento Apague la luz porque va sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todos te cantamos, te felicitamos, eres de tu vida Te acompañaremos ahorita la noche, viva la alegría Damos un abrazo feliz, damos un abrazo Que la noche sea para mí y para los otros ideas Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Vengan en el salto de brazos de la gente Y yo un besito eh En el corazón y de corazón con los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Libre de las penas y de los honores y los desengayos Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya viene Juan y va a salir un registro Juan ¡Ponga otra mañanitas puedes! ¿Vas a respetar y a chamanquitos? Otra mañanitas Está nervioso A ver, lloro Mucho gusto Para agradezarnos Con Pedrito es con canos Bueno, es igual Ay, les van las nochecitas de a no ver Pejamo Vengue Apaguen la luz Porque van sin luces la nochecita En la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos ahorita la noche, viva la alegría Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar En el corazón y de corazón con los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Que vivan rodeados de todos los pueblos muchos, muchos años Libre de las penas y de los dolores y los desengallos Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Ya prenda la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos todos con las mañanitas Ahora vas a darnos alfajas ajo con las noches ciegas Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Saca las botellas a ver, que es lo que nos vas a invitar Que bonita salió tu cara a la niña Hola, vamos, vamos Hola, Mata, su santa con la gata Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichioso En tu santo te encuentres dichioso Y tranquilo tu fiel corazón me lo mando en quando Shannon Sal Сов Patron Salto nomas La Ah, ya digo Ya, ya, ya Bé Craio, yo bajé como boca Celebremos señores con gusto Llevante de su carita. ¿Rian? 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 No hay que no pase, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está, Juan? ¡Juan! 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 ¿A dónde veo? ¿Cuál es la buena? ¡Qué buena! Estas son las mañanitas que he cantado alrededor de mí Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mamá, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos tus hijos y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 ¡Papá Lalo! ¡Papá Lalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papá Lalo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Para que la esté? ¡Ah, soplele, soplele! ¡Para que la esté! ¿Dónde vamos? Vente! Otra vez. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué pasa? Está acá, en la mesa que está aquí dentro de la casa. Dale la tela a esta y parte los teques. Y la más parte la si un deseo. Deseo el amor, pero no pongo el pan. ¿En medio o qué? Ajá. Dale usted para atrás con la orilla. No, que ya no lo metes. Así. Así lo voy allá. Ya, sí que está. A mí no me ve esto. ¿Sí? Sí. Celebremos, señores, con gusto. Este cielo del placer tan dichoso. Que tu santo te encuentre gustoso. Y tranquilo tu bien corazón. Vive, vive feliz en el mundo. Sin que nadie perturbe tu mente. ¿Para que pacienteo contigo? Ah, eso es para ti. ¿Para que pacienteo contigo? No, pero él no quiere paciente. No, pero él no quiere paciente. Se va a hacer sobre el este. Se va a hacer sobre el este. Se va a hacer sobre el este. Vamos, que hay una pene. Vamos, ven, te llamo. Ven, ven. Ahí está el partido. Vamos, ven. No, vamos, que hay una pene. Ahí parece un poquito más. ¡Vamos, ven! Vemos señores, que tu santo te encuentre gustoso y te entira tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, te hemos confiado en mi Dios, pero también nos va a bien presidió. Así es, entonces, aquí está el motor, aquí está el motor, aquí está el motor, aquí está el motor. Por todo eso, en Naciones Juárez. Felicidades, 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 que tengas dicho, todo lo digo, feliz de todo lo digo. ¿Sí? ¿De modo? Felicidades, 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 felicidades. ¿Verdad? ¿Cómo no sabía? Ahí no sabe ni aguado ni mucho, pero esta vez está bien. ¿Ya o mejor? ¿Puedes? ¿Ya me formé? ¿Ya? 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 ¿No le has dado tu sonido? ¿Ok? ¿No le puede decir nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha dado tu sonido? ¿Para la hasta? ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Qué me falta? ¿Cuánto está basada? ¿Cuándo te vas a dar tu sonido? ¿Mande! ¿Cuándo te vas a dar tu sonido? ¿Cuándo? No, no! No, eso… Castillo, te esperes. ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te tengo un dicho! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!